en la edición central de UPAO Noticias y ahora vamos con la entrevista que habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Hablaremos acerca del programa Embellecer a Embellecer Trujillo y una nueva jornada se va a presentar este domingo 11 de junio a partir de las 7 y media de la mañana en la avenida Jesús de Nazaret, pero para que nos cuenten acerca de todo el trabajo que ya se viene logrando hasta el momento y tengo entendido cerca de 124 espacios públicos que ya han podido ser recuperados en todo este tiempo que han venido pues haciendo estas jornadas de manera continua con la población, nos encontramos con nuestros invitados de la noche, ellos son Alan Cabrera quien es coordinador de la zona 4 de los programas preventivos de la Secretaría Técnica de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo y también con su oficial superior de la policía, Manuel Dávila Jiménez, quien es secretario técnico de COPROCET y CODISEC. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a UPAO Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos sobre el trabajo que vienen realizando con esta jornada de limpieza. A ver, quiero iniciar primero en mi condición de secretario técnico del COPROCET, CODISEC de la ciudad de Trujillo, haciéndole llegar, difundiendo el saludo fraterno y humilde de nuestro Coronel Policía Nacional en situación de retiro, Magíster Elidio Espinosa Quispe, y así como el saludo también de nuestro Coronel Policía Nacional, David Figueroa Armas, Gerente de Seguridad Ciudadana. A todos con mucho respeto y consideración y con el entusiasmo que ahorita nos está abriendo toda la población trujiana. Ustedes ya vienen realizando hace varios meses este tipo de jornadas, ¿no? Y como mencionaba, ya hay algunos logros importantes que se pueden dar a conocer. Pero, ¿en qué consiste el trabajo que ustedes realizan día a día con la población en general? Por supuesto. Buenas noches, ante todo. El trabajo que nosotros realizamos es convocar a las personas, a los ciudadanos y a la comunidad organizada, instituciones educativas particulares, universidades, institutos y CEPROS, comités vecinales, comités de gestión, para trabajar de la mano en la recuperación de los espacios públicos. Lo que estamos haciendo es recuperar nuestros espacios públicos, los pulmones de Trujillo, para trabajar todos en conjunto y en un tiempo récord, recuperar los más de 400 parques que tenemos en Trujillo, incluyendo también las principales arterias de Trujillo, como son las avenidas principales. ¿Esa es la meta final que ustedes están persiguiendo, los 400 parques? Por supuesto. Esa es la meta final que estamos haciendo y la convocatoria está siendo todo un éxito porque antes participaban la población de 10, 15, hasta 30. Luego se han sumado también 80, 90 personas y, por ejemplo, estas fechas ya estamos convocando aproximadamente 1.500, 2.500 y hasta 3.000 almas, sumándose a esta noble causa. ¿Cómo es el proceso de trabajo de cada una de estas jornadas? ¿Cómo inicia su labor? Bien. Nosotros somos cumplidores de la norma. Nosotros nos basamos en la norma, la ley 27.933 y el decreto supremo 011 que regula esta norma. Literalmente dice, pues, el conjunto de acciones, las seguridades ciudadanas, el conjunto de acciones intergubernamentales, intersectorales que realice el Estado con apoyo de la ciudadanía y las autoridades, con la finalidad de lograr la pacificación de nuestro país. Y logrando también recuperación de espacios públicos. Precisamente en ese tema de espacios públicos son los parques, sinceramente. Cuando empiezan esta jornada, primero imagino tienen que motivar a la población e informar también de qué se trata, ¿no? Y esa es la parte quizá más difícil de convencer a la gente de que utilice su tiempo particular o quizá de relax, que pueda hacerlo con la familia, con lo que fuere, lo que desee, en el empleo de esos momentos para recuperar los espacios públicos. Muchos de ellos consideran de que quizá no, esta es la labor que debe cumplir el municipio, ¿yo por qué tengo que hacerlo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el proceso primero se tiene que dar hasta las ganas de querer hacerlo, la identificación con su ciudad hasta fuera del trabajo. Porque nosotros, valga la redundancia, trabajamos hasta las 3 y 15, pero la labor que tenemos va mucho más allá. La mayoría de los vecinos tiene tiempo para reunirse en las noches y es ahí donde nosotros vamos a tocar las puertas, a reunirnos con los vecinos organizados y los que no están organizados y fomentar el trabajo que venimos realizando de hormiga. Y una vez que compartimos este sueño, los invitamos a soñar juntos, y ese sueño se plasma y se cristaliza en realidad al tener el trabajo de lo que es la Municipalidad Provincial de Trujillo conjuntamente con los trujillanos, con los moradores, en recuperar un espacio público, el espacio que nos pertenece a todos y el espacio para poder gozar con nuestras familias y tener un sano recreamiento. Una vez ya de que han logrado convencer o motivar, en todo caso, a la mayoría de la población de la zona, ¿qué es lo que sigue? ¿Ustedes ya tienen sus reuniones pactadas? ¿El material de dónde lo consiguen? ¿Qué cantidad de personas necesitan quizá para cada espacio? ¿Cómo es? Por supuesto. Nosotros, primero que nada, recibimos la llamada o la comunicación o el incentivo por parte de la población, asistimos a ellos, a la reunión, que en su mayoría, en un 99,9% se da en las noches. Reunimos, planificamos y acordamos una suerte de trabajo en conjunto. Luego de ello, nosotros ya agendamos uno de los días previo a coordinación con el SEGAD y el resto de sus gerencias y gerencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo, encabezada por el alcalde, el coronel Elío Espinosa Quispe. Y luego, el día pactado, nos reunimos, supongamos, va a ser la recuperación el día 11, desde el día 5 hasta el día 10, comienza la limpieza de escombros, la nivelación del terreno, el podado allá de los árboles, y el mismo día 11, el cual es una fiesta, salimos todos los vecinos con la autoridad a terminar y culminar el trabajo de sembrado, el blanqueado de los árboles para proteger un poco de los hongos, el barrido, el pintado de la verma, el mejoramiento de la infraestructura, y al terminar, damos un grito de lo logramos para poder demostrar, y cómo no, tener el orgullo de que Trujillo no solamente es la capital de la primavera, no solamente es la capital de la cultura, sino también viene siendo la capital también de la solidaridad, y siendo un ejemplo para el norte, que nos están tomando como ejemplo. Ahora, señor director, tenemos unas imágenes justamente del trabajo que se vienen realizando ya en estos meses, tengo entendido cerca de 5 meses, como me comentaban, para que la gente también vaya motivándose de cómo es que se logran estos objetivos en común con el trabajo en equipo, a ver si por favor pueden ponernos esas imágenes que nos han facilitado a todos nuestros invitados en esta ocasión. Ahora, de todo ese porcentaje de la población de la zona, ¿qué cantidad participan? A ver, quiero iniciar también agradeciendo a nuestros jóvenes que conforman el programa preventivo de la gerencia de seguridad ciudadana que trabajan con nosotros mañana, tarde y noche, aunque les parezca mentira a los oyentes, pero realmente usted verá algunas oportunidades hasta las 10, 11 de la noche, nos hemos quedado reunidos con el amigo Alan y con los coordinadores de las 5 zonas, ¿no? Las 5 zonas con los alcaldes vecinales, con los vecinos de diferentes zonas, ¿por qué? Porque en el día no paran en su casa, paran trabajando, entonces le damos la oportunidad que en la noche podamos coordinar en el parque donde queremos solucionar el problema, en ese parque, ahí nos reunimos, en el parque, en la calle, en cualquier lugar, con la final y solucionarles su problema. Realmente, no solamente nuestros amigos, nuestros hermanos, el personal de Serenago también nos ayuda para regular el tránsito vehicular en algunos lugares, estudiantes de la UPA o estudiantes de la UPN, estudiantes del ejército, los muchachos que están preparándose para la Policía Nacional, o sea, todas las unidades, estamos recontra, agradecidos por todo, por todo, porque se están sumando a nuestra jornada realmente para dejar, como mi hijo Alan, los parques, todo el mundo quiere su parque limpio y ojalá, espero, que continúe ayudándonos a echarle agua, por lo menos, controlando, que no boten basura en ese sentido. Eso es importante. ¿Qué sucede después de que ya ustedes culminaron con la recuperación de este espacio público, llámese parques, óvalos o avenidas? ¿Cómo se logra el mantenimiento del mismo? Bueno, no solamente se incentiva a la población a que participe y se mejora su área verde, infraestructura, sino también se hace la participación activa pos o luego de la recuperación. Se fomenta en los vecinos la capacitación con los 25 o 26 profesionales que tiene la Secretaría Técnica. Tenemos abogados, psicólogos, entonces, antropólogos y una diversidad de profesionales quienes se dedican a capacitar a estos vecinos. Luego de capacitarlos, se fomenta, por ejemplo, el parque que estaba abandonado durante el día, se fomenta talleres, por ejemplo, de lectura, de comprensión lectora, invitando también a la empresa privada. Y en las noches donde antes, de repente, era utilizado por amigos de lo ajeno, ahora se proyecta videos en valores, a cargo de la sugerencia de participación vecinal de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Todo ello va sumado a fomentar, a organizar a los vecinos y esto luego se solidifica cuando ya estos mismos vecinos son formados, sensibilizados por la Policía Nacional de Perú y juramentados como una Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana o por la Municipalidad Provincial de Trujillo a través de una organización social de base. ¿Los parques de qué distritos o qué espacios públicos ya han sido recuperados hasta el momento? Como para mencionar algunos. Ya, hay unos acá de la Unición de Los Pinos, La Merced, La Arboleda, Monserrate, Moció la vez pasada, Miraflores. Próximamente lo tenemos también Tupac Amaro, eso es lo que dijo Alan, próximamente. Tenemos también acá a Covicorti, Covicorti, Natacha, tenemos varios parques ahí que realmente han sido y ahorita en este momento deben estar trabajando también en el Parque 15, ¿no? 15 de Covicorti. ¿Todos los que pertenecen al distrito de Trujillo o la provincia también en general? No, los que pertenecen al distrito de Trujillo porque cada distrito de Trujillo, o sea, La Esperanza por venir de Huanchaco, tienen también su sugerencia de áreas verdes y también es dentro de su competencia el mejoramiento de ellas. Cabe resaltar que eso no quita también el apoyo que les podamos brindar para ir a coordinación, pero lo estamos iniciando en el distrito de Trujillo para poder mejorar todo esto de acá. Y como dijo, ¿no? Se vienen campañas grandes. Por ejemplo, este domingo 11 tenemos la recuperación de la Avenida Jesús de Nazaret de inicio a fin, luego con participación de 700, 800 personas, luego tenemos el sábado 17 con participación de más de 2.500 almas sumándose a este gran proyecto y luego tenemos el día en julio. Están súper confirmadas e incluso están siendo capacitadas. ¿En qué zona van a estar las 2.500 personas? En la Avenida Santa. Vamos a recuperar la Avenida Santa y ambas paralelas y luego de terminar vamos a hacer una gran caravana hasta la Plaza de Armas de Trujillo y a nivel nacional, y por qué no jactarnos de ello a nivel internacional, podremos decir, lo logramos y para julio tendremos esta fiesta con más de 3.000 personas recuperando toda la Avenida Tupac Amaro. Muy bien. Entonces la invitación para que las personas puedan seguir participando desde sus zonas, desde sus parques y también contacten con ustedes, quizá para que vayan a sus lugares. Sí. Ahí están las cámaras. Sí, efectivamente. Invocamos, le invitamos a toda la juventud, a las personas de buena voluntad que nos apoyen a nuestra jornada. Realmente nosotros nos sentimos muy contentos, muy felices, porque tenemos conocimiento que en Piura lo están considerando como un plan piloto acá en Trujillo y realmente están imitándonos a nosotros. La verdad que nos satisface bastante, nos sentimos muy agradecidos por todo el apoyo de las personas y invocamos también acá a nuestros hermanos estudiantes de la UPAO, que también espero que nos apoyen también realmente, porque nuestra camiseta, y ese es en honor a la verdad, es la blanca y roja. Creo que con eso somos peruanos todos y tenemos que luchar por nuestro Trujillo. ¿Algún teléfono? ¿Dónde pueden ir? ¿A la municipalidad directamente? Claro, pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría Técnica ubicadas en la Concha Acústica, donde queda la Gerencia de Seguridad Ciudadana y, bueno, aptos a poder coordinar con ellos, a capacitar como lo viene haciendo ya el equipo de programas preventivos a todos los colegios, todos los institutos, universidades, grupos, incluso grupos parroquiales que también nos están apoyando y felices de seguir este hermoso sueño que se está haciendo realidad y ya se está plasmando y se puede ver, encabezado por nuestro alcalde, Lidio Finozaquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, quiero invitar para este martes 28 a las 5 de la tarde la segunda audiencia pública que realiza el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y el Comité Distrital de Ciudadana de la Ciudad de Trujillo en la Concha Acústica, a las 5 de la tarde los indicamos para que puedan exponer su problemática, también que ahí vamos a estar con todos, con todos, para poder absorber todas las preguntas. Listo, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se muevan.